Música Bueno, buenas tardes, tengan a todos y todas Este día vamos a iniciar el Software Freedom Day en inglés y el Día de la Libertad del Software, el Día Mundial, bueno, Mundial, ¿verdad? El día de mañana, pero nosotros vamos a iniciar este día, viernes 19, a celebrar la libertad del software Pero no vamos a hablar solo de software, también vamos a hablar de hardware libre que es un tema que hemos retomado con mucho ahí, con nosotros aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña Muchos, creo yo que algunos de ustedes tal vez ya conocerán a Mario porque ya habrán ido a teubico a comprar algún tipo de hardware libre para sus proyectos pero si no lo conocen, pues Mario Gómez es parte del equipo de Teubico y ahora nos va a presentar la primera charla que está relacionada con el hardware libre en la educación al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas y antes espero que todos se hayan inscrito porque al final, a las 5 de la tarde, por ahí, vamos a refar esta multifuncional a todos los que se inscriban, debidamente acreditados ahí, vamos a refar esta multifuncional Bueno, sin más preámbulos, porque la idea no es que me escuchen a mí, sino que escuchen la charla de Mario en este caso después tenemos la charla de Carlos Juan Martín, de Minsal y al finalizar tendríamos a la gente de News y al web también con el tema de los nuevos lenguajes de programación así que le damos el paso a Mario Bueno, creo que ya me presentaron bastante ahí me van a disculpar, pero no me gusta estar sentado haciendo las presentaciones primero que nada, gracias por invitarnos yo soy parte de Teubico nosotros proveemos componentes electrónicos para proyectos de hardware libre también desarrollamos nuestro propio hardware les voy a explicar más adelante por qué esto es importante y por qué ustedes deberían también sentirse parte de este movimiento pero más que hablar de la tienda les vengo a hablar de la comunidad un poco y de cómo ha funcionado un poco la parte de educación en el ámbito del hardware libre creo que tengo un problema ok, ahí estamos yo soy parte de manera individual de lo que nosotros llamamos la comunidad Open Hardware SB después les explico por qué es Open y Libre ya vamos a verlo más adelante y lo que siempre hemos dicho es que la comunidad libre la comunidad del Open Hardware del Hardware Libre somos todos porque es un colectivo un colectivo de personas que trabajamos en diferentes ramas y tratamos de que no se quede nadie afuera ahí prácticamente cualquier disciplina cualquier área de conocimiento es útil ¿por qué? pues sencillamente porque nosotros nos basamos en el hecho de que somos un colectivo la parte de que somos realmente multidisciplinarios o sea, hay gente que tiene conocimientos en diferentes cosas y es la colaboración la que ayuda a realmente que se desarrollen los proyectos nosotros compartimos que es justo la filosofía detrás del software libre nosotros lo adoptamos como comunidad o sea, compartir nuestros conocimientos y aprender de los demás y que obviamente construimos más que todo enfocándonos en la parte de dispositivos tecnológicos es decir, aquellos componentes que sirven para construir tecnología que no necesariamente tiene que ser algo que ya todos hicieron puede ser algo completamente diferente que a ustedes se les ocurra nosotros trabajamos bajo la filosofía del diseño abierto que muchos estarán familiarizados con la parte del software libre bueno, esto es realmente el movimiento todo el movimiento maker, de constructores, de inventores del open hardware, del hardware libre está bajo esta filosofía de compartir y de dar la libertad a las personas de poder acceder al diseño o sea, ¿de qué se trata el diseño abierto? obviamente es esta filosofía de compartir para construir o sea, ya no es aquella mentalidad que muchas veces nos meten en la cabeza de que nosotros vamos a aprender todo y lo vamos a saber todo porque vamos a hacer algo que es bueno que nos vamos a hacer millonarios tal vez o con lo que queremos conquistar al mundo o sea, la idea de compartir es que todos ganemos o sea, el conocimiento colectivo es muchísimo mejor que el conocimiento de una sola persona obviamente esto también tiene que ver con un diseño colaborativo ya no es muchas veces el caso de una sola persona que está escondida en una esquina y está dibujando sus planos haciendo sus circuitos el diseño colaborativo tiene mucho con abrir el diseño y que muchas personas o las personas que estén interesadas puedan colaborar en realmente diseñar una solución obviamente y esto es muy importante y es que la documentación es de libre acceso y con libre acceso no solo significa que ustedes pueden obtener la documentación del diseño o el código fuente sino que también el uso de licencias libres y el uso de licencias libres lo que garantiza es que estas libertades que nosotros tenemos de compartir de modificar de aprender de distribuir también se transfieren a las personas que son usuarias o son creadores o son colaboradores del diseño que nosotros estamos creando y obviamente esto no hubiera sido posible y justamente lo que celebramos es parte de eso que no fuera posible todo este desarrollo sin el internet el internet permite que nosotros nos pongamos al nivel de todo el mundo que tengamos el mismo valor para colaborar y ya no hay barreras esencialmente para crear cualquier tipo de diseño así que obviamente la parte del diseño abierto nos está restringida a la tecnología a veces nos queda nosotros estamos muy metidos en la cabeza de que todo esto de la apertura del diseño y de que el hardware libre y que el software libre es todo tecnológico pero la verdad es que no o sea hoy estamos en un punto en el mundo a nivel de todos los países que prácticamente podemos aplicar el diseño abierto para cualquier cosa sea que quieran diseñar una bicicleta un sobre un zapato hay páginas específicas donde la gente comparte diseños y se modifican en el caso del hardware abierto libre nos referimos a una combinación bastante particular que es la parte física que es el hardware más la parte del software que es la parte que controla las creaciones o los dispositivos que nosotros estemos creando normalmente cuando hablamos de open hardware o hardware libre nos referimos a dispositivos tecnológicos ahí si acotamos un poco la definición y obviamente hacemos el uso de licencias libres para documentación y diseño y aquí hay algo que valdría la pena aclarar y cuando estamos hablando de hardware cuando estamos hablando de componentes o sea nosotros no imaginamos que diseñamos una silla la silla como tal no la podemos licenciar o sea no podemos ponerle una licencia la silla lo que nosotros realmente licenciamos es toda la documentación es todo el diseño es todas las instrucciones que nosotros necesitamos para construir la silla porque obviamente objetos materiales no necesariamente se pueden licenciar y hay otras restricciones legales que lo diferencian del software que no vamos a entrar a mucha discusión ya que es bastante considerado ok la diferencia principal normalmente para diseñar software abierto o libre nosotros necesitamos esencialmente una computadora tiempo ganas de aprender de invertir pero el hardware siempre tiene un costo o sea no vamos eso si es o sea nadie nos va a dar de gratis los materiales todo tiene un costo por mínimo que sea y obviamente sobre todo en proyectos que incluyen parte electrónica a veces uno se equivoca ¿no? y tal vez las cosas no salen bien y algo se daña entonces eso es algo que no no podemos darle hundo y que se y que se arregle milagrosamente el aparato ¿no? siempre hay un costo a diferencia del software es muy difícil crear soluciones de hardware completamente libre y esto es por una razón bien sencilla porque nosotros no podemos bueno al menos no en este momento esperamos que algún día la fabricación digital nos permita hacerlo por ejemplo si tenemos un microcontrolador que es el chip que se encarga de controlar nuestros proyectos posiblemente la forma en que está diseñado y construido nosotros no podamos tener acceso tal vez a la documentación de cómo usarlo sí pero a cómo construirlo posiblemente entonces esta es una diferencia muy esencial porque la apertura viene como en capas ¿no? o sea posiblemente las capas superiores las de programación las del diseño las del ensamblaje puedan ser libres pero habrán algunas cosas que no van a ser completamente libres y esta es una diferencia clara con el con el opresor hardware y esta es muy clave es lo que les mencionaba en el punto anterior que dependiendo de cada país el marco de patentes y derechos de autor puede tener ciertas reglamentaciones sobre qué se puede licenciar o no como libre yo no soy un experto en la parte legal del licenciamiento pero hasta donde tengo entendido aquí en el país por ejemplo no podemos tener un copyright sobre el diseño mecánico de una máquina porque eso va en la parte de patentes y la patente es casi que algo un poco en contra del movimiento de hardware libre porque implica que hay una restricción a luz entonces si eso tal vez no va a entrar en muchos detalles porque no soy experto en el área pero hay que tomar en consideración estas limitaciones pero hay otras cosas que sí se pueden licenciar por ejemplo las instrucciones de armado el código fuente que sí podemos utilizar licencias libres y así podemos garantizar que realmente el diseño mantenga esas libertades y que cualquier otra persona que quiera construir un aparato igual o similar lo pueda hacer ok vamos a hablar rapidito de la plataforma más difundida de OpenHard a ver ¿quiénes conocen ya Ardo y nos levanten la mano? ok tal vez un 10% de la menos o un 5% ok ¿qué es Arduino? Arduino son esas plaquitas electrónicas que tal vez en la siguiente foto no se vean muy bien ok es no sé si alcanzarán a leer atrás pero es esta plaquita ¿no? es esta cosita azul que se ve ahí es una plataforma para montar prototipos electrónicos un prototipo es un dispositivo que está en etapa de pruebas es algo que estamos diseñando estamos probando y queremos ver cómo funciona ¿qué es lo que hizo Arduino tan famoso? lo primero es que es de fácil uso y de programación o sea tiene ejemplos que se abren en 5 minutos se conectan y alguien que nunca en su vida ha hecho un circuito electrónico nunca en su vida ha hecho un programa puede tener un pequeño proyecto funcionando con Arduino y esto es lo que lo hizo tan famoso está hecho bajo la filosofía del diseño abierto que es lo que les mencionaba antes todo todo lo relacionado a Arduino desde el circuito con que se construye la tableta la lista de materiales el programa de código con que funciona la documentación el mismo software de escritorio que se utiliza para programarlo es libre es abierto ustedes lo pueden descargar lo único que tiene costo obviamente es la tableta física pero todo lo demás que necesitan ustedes para poder hacer un proyecto con Arduino es libre es y es gratuito ¿qué se pueden hacer? bueno aquí encontré un par de fotos ese es un robot ese no lo hice yo lo encontré en internet que tiene un pequeño Arduino tiene una tabletita aquí abajo que esencialmente me imagino que controla los motores y la dirección y tiene un un pequeñito sensor que lo que hace es detectar distancia entonces con esta clase de cosas con esos tres cuatro componentes bueno y una batería es con lo que la gente normalmente arma toda clase de proyectos y cuando les digo toda clase de proyectos es todo lo que se puedan imaginar aquí hay otro ejemplo de cosas que se hacen por ejemplo esto no se nota muy bien que es pero es lo que le llamamos textiles inteligentes los textiles inteligentes son prendas de vestir que reaccionan al entorno puede ser que detecten temperatura puede ser que detecten calor puede ser que detecten movimiento entonces en función de eso funcionan y se conectan a través de de un hilo especial que es un conductor o sea en vez de usar alambritos y conexiones lo que usamos es una aguja y un hilo especial para construir pero ¿cuál es la ventaja que nos da el Open Hardware? ese dispositivo que ven ahí es un rastreador de GPS que es este que tengo aquí a la mano se lo voy a dar para que lo pasen por atrás lo ven y lo pasan esa cosita que ven ahí esencialmente es como los rastreadores que tienen los carros o sea ustedes les ponen un chip se conectan a internet y ellos con la señal de satélite rastrean a donde está le ponen una batería y ya pueden rastrear una bolsa un carro un bus lo que sea y es programable con Arduino esta tabletita la hicimos nosotros aquí en Teubico como para demostrar lo que se puede llegar a hacer basándose en proyectos de Open Hardware y la tableta funciona es un Arduino literalmente o sea utiliza la base de Arduino y sobre ella se montan distintos componentes que luego se pueden utilizar para construir y algo así son las cosas que la gente es capaz de hacer con Arduino y no dudo en ningún momento que ustedes puedan hacer algo similar mejor o cualquier otra cosa muchísimo más impresionante hay mucha gente que nos pregunta sobre ideas para proyectos bueno la página de Arduino CC que es la página oficial del IDE tiene bastantes ejemplos de proyectos que se pueden hacer si quieren algo más guiado porque la página de Arduino es como que bien general o sea es más un foro donde la gente pregunta y recibe respuestas tenemos también la página de Instructables que trae guías bien detalladas de los componentes que necesitan de las instrucciones de armado del código fuente para una infinidad de proyectos pueden pasar ahí días buscando proyectos que hacer en Instructables o pueden obtener ideas de las cosas que a ustedes les puedan parecer interesantes hay un par de empresas que se han vuelto bien famosas además de Arduino porque trabajan mucho hardware libre que son Spark from Electronics y la gente de Adafruit Industries ellos trabajan siempre bajo esta filosofía hay mucha gente que dice bueno pero si todo es abierto ¿cómo es que puede existir una empresa? bueno ellos son bastante buenos ejemplos y a nivel local pues estamos nosotros te ubico y también la gente de LSW que tal vez nos han escuchado que también nos especializamos en la parte de tanto proveer componentes como ofrecer soluciones en hardware que entienda que ustedes puedan estar en una lista así en algún momento para la parte educativa hay mares y mares de materiales yo no les puedo decir vayan primero aquí vayan primero allá cada fabricante tiene sus guías sus kits por ejemplo la gente de Spark from Electronics tiene un kit básico que trae componentes tiene una guía en español que por cierto también es uy me pasé que por cierto también es libre tiene licencia Creative Commons así que ustedes lo pueden descargar sin ningún costo lo pueden imprimir obviamente con el kit es más fácil porque ya tienen todos los materiales que la guía requiere si no tienen que buscarlos por separado pero si busca en internet la guía SIC de Spark from Electronics va a encontrar la guía con los ejercicios son 15 bueno esta la última versión creo que trae 16 ejercicios básicos para todo aquel que quiera aprender a utilizar Arduino es una guía bastante importante y ahora antes de que se me acabe el tiempo para presentar la pregunta clave que nos hacíamos ¿cómo integramos la parte del hardware libre en la educación? no hay una fórmula o sea no les voy a decir que una fórmula tal vez es un cambio más de mentalidad de cómo puede funcionar por ejemplo la idea es implementar este tipo de metodologías de enseñanza que fomenten cosas como la curiosidad la resolución de problemas creación de proyectos que brinden soluciones reales muchas veces trabajamos con problemas hipotéticos pero a veces los problemas que realmente tiene la gente que realmente tiene el estudiante son los que dan mayor y mejor inspiración para crear soluciones y obviamente y es sumamente imprescindible que deben de fomentar la colaboración porque nos vamos a dar cuenta gracias nos vamos a dar cuenta que realmente los proyectos funcionan mejor cuando cuando se hacen en conjunto cuando se hacen de manera colaborativa hay tres metodologías de enseñanza es bastante recientes o sea me refiero a que son de los últimos años que se adaptan bastante bien a la parte de cómo implementar open hardware en la educación la primera es una enseñanza basada en la curiosidad que funciona mejor para niños pequeños o sea de ir generando preguntas de generar inquietudes y en base a las inquietudes que van saliendo ir integrando componentes pequeños proyectos pequeños experimentos la generación de pequeñas hipótesis y la comprobación de eso se basa la enseñanza basada en la curiosidad obviamente nos sirve para fomentar la parte investigativa porque la idea no es que uno dé las respuestas sino que los mismos estudiantes sean capaces de buscar sus respuestas la otra que les mencionaba es una metodología de enseñanza basada en resolución de problemas que en este caso como les decía la idea es dar problemas reales o sea no problemas ficticios inventados problemas reales y proponer que los mismos estudiantes puedan generar soluciones a estos problemas o sea obviamente al tratar de buscar la solución a un problema real van a surgir un montón de cuestiones de ideas creativas y obviamente la otra que es muy utilizada que es la enseñanza basada en proyectos los que tal vez estudiaron en algún colegio técnico esa es la metodología que se usa o sea al estudiante se le propone la creación de un proyecto de su propia elección que durante el periodo de enseñanza tiene que ir mostrando avances y completando hasta que llega a un producto fictivo le voy a presentar a un amigo bueno antes de que continuemos porque es importante la colaboración normalmente en el software libre estamos acostumbrados a que ok un programador se sienta hace todo sube el código a internet y hay alguien al otro lado del mundo que le ayude ok en el hardware es diferente porque es tan amplio la gama de conocimientos que se requieren que es muy difícil que una sola persona vaya a lograr hacer algo que realmente funcione o sea normalmente van a darse cuenta que van a necesitar al menos a alguien que le guste la parte de programar a alguien que le guste la parte de construir o armar cosas a alguien que le guste investigar que es lo que no necesariamente tiene que ser de la parte tecnológica puede ser de la parte del problema que están tratando de resolver y alguien que le guste documentar o diseminar o sea siempre hay alguien que tal vez no puede hacer ninguna de las tres cosas pero es excelente viendo lo que los demás han hecho y explicándolo a los demás y no necesariamente y nunca van a encontrar una persona que pueda hacer estas cuatro cosas al mismo tiempo y eso es muy importante les voy a presentar a un bueno aquí no sé si aparece en la foto pero sí creo que no aparece pero esos son estudiantes del INTI y este educador que es una de las personas a quien admiro bastante Ángel Sánchez él viene años trabajando ya con una metodología basada en proyectos y que es lo que él hace él lo que hace es que a sus alumnos los congreguen grupos que son multidisciplinarios o sea no necesariamente todos son programadores o todos son buenos en mecánica o todos son buenos en diseño todos son buenos en escribiendo no él trata de armar grupos multidisciplinarios en que cada quien hace lo que le gusta y lo que hace es que él no hace exámenes y es bien chistoso porque siempre se le quedan viendo con recelo cuando él cuenta que no hace exámenes él lo que hace es que les propone un proyecto los mismos alumnos definen qué es el proyecto que quieren hacer y al final del periodo de evaluación el resultado la evaluación es que cada quien explique cuál ha sido su participación en el proyecto y cuál ha sido la importancia del trabajo que ha hecho o sea ¿qué sucede? que como les decía anteriormente como los grupos son multidisciplinarios no todos van a saber construir no todos van a saber diseñar no todos van a saber programar pero lo bueno es que cada quien en lo que le ha gustado ha colaborado al proyecto y ha logrado construir un proyecto que realmente funciona y esta gente ha hecho cosas increíbles ha hecho robots ha hecho arañas ha hecho pantallas creo que hace un par de años incluso unos de sus estudiantes ganaron fondos para un abordador industrial que ellos habían fabricado o sea a ese nivel se pueden llegar a hacer proyectos cuando realmente nos enfocamos en el proyecto más en que se aprenda mecánicamente algo en la enseñanza por último ya para ir cerrando y dar espacio a las preguntas porque comenzamos un poquito tarde si quieren saber más de la comunidad pueden visitar el sitio web openhardware.sd voy a ver si les dejo una copia de la presentación luego para que tal vez aquí se las pueden proporcionar ahí pueden encontrar también nuestro grupo en facebook que se llama openhardware lo pueden buscar por ahí bueno es el mismo grupo realmente tenemos una lista que casi no se usa pero igual ahí la tienen de referencia y si tienen preguntas específicas por ejemplo si quieren alguna conferencia o si quieren conocer más de openhardware también pueden escribirnos a openhardware.sv por último les voy a mostrar un par de páginas web vamos a ver si me dejan ok bueno esa es la página de facebook que les enseñé al inicio de la tienda te ubico lo pueden encontrar como facebook pleca tienda te ubico o lo buscan con ese nombre en el buscador la página de arduino que ellos dan tienen un blog donde dan ejemplos de proyectos que se pueden hacer tienen una tienda en línea por si quieren comprarlo con ellos aunque a veces por el tema de envío de impuestos sale un poco más caro que comprarlo local pueden descargar de aquí mismo si le dan al botón de download el IDE que es el que nosotros hacemos los programas y se hacen funcionar las tabletas y obviamente también pueden ver los diferentes tipos de productos tableta básica del lado de Spark y Electronics también es ellos son lástima que está en inglés pero ellos tienen una amplia gama de productos que se pueden utilizar en proyectos de open hardware y también el mismo caso de la gente de Adafruit Industries que también tienen muchos productos y como todo es bajo la filosofía del hardware libre para cada producto ellos ponen un pequeño tutorial y con ejemplos de cosas que se pueden hacer así que creo que para no para que no se me vayan a dormir creo que vamos a finalizar aquí y si tienen alguna pregunta o consulta yo creo que la pueden hacer en este momento ¿sí? ¿cómo? gracias hay que no les dé pena ¿quién tiene preguntas? acabo de ver acabo de ver tal vez sin la pregunta ok la pregunta y una una cuestión a ver al ruino ¿qué tanto se puede llegar ¿qué tan grande se puede hacer el pequeño proyecto? ¿se puede poner como en producción? porque cuando yo trabajé hubo unos chamacos que estudiaban en la época entonces ellos medio me hablaron de un proyecto que tenían sobre apagar y encender ciertas luces de ciertas áreas pero que fuera vía remota pero ponerlo en producción ya en una planta real pues realmente tan seguro hay gente que nosotros hace un año más o menos hicimos por ejemplo un control de acceso con tarjetas para un cliente y no ha dejado de funcionar en todo el tiempo realmente Arduino es más para la parte de elaboración de los prototipos o sea en la parte de todo el diseño de producción Arduino es como el primer paso ¿no? el problema es que elaborar prototipos es caro y es lento o al menos era caro y era lento la ventaja de Arduino es que acorta el tiempo del desarrollo del prototipo y cuando ya tenemos algo que funciona perdón que está probado que sabemos que no da problemas ya se puede pasar a la siguiente etapa que ya es la etapa de producción cuando ya se tiene una versión estable por decirlo así que es a lo que nos acostumbramos nosotros entonces por ejemplo el rastreador que les mostré está todavía en la etapa digamos que es el prototipo de producción porque esperaríamos que ya así queden los de producción y luego ya se puede pasar a una parte más de ensamblaje de armado que no necesariamente tiene que ser aquí no hay empresas por ejemplo en China que ofrecen todo el paquete de ensamblado y armado de proyectos pero tal vez lo que vale la pena es ubicar Arduino en la primera etapa en la etapa del diseño de prototipo ya luego de eso ya hay que ver cuánto es el costo de la manufactura por ejemplo de una tarjeta basada en el circuito que nosotros armamos porque vas a ver que los prototipos normalmente tienen un montón de alambre y todo eso normalmente se reduce eso a una tableta única ya se puede mandar a manufactura y ya se puede utilizar la parte más importante que Arduino es en la primera etapa en el armado en la aceleración le llaman de la construcción de la parte de prototipado ¿otra pregunta? allá vi que estaban hablando un montón tal vez tienen muchas muchas preguntas a ver sin pena una pregunta para lo que es la configuración de Arduino ¿se puede hacer digamos en plataforma Windows o tiene que ser realmente Linux o algo así no es independiente de plataforma el IDE bueno es un poquito de historia el IDE el IDE realmente se base en una plataforma que se llama Wireless que esencialmente es en Java entonces se funciona en cualquier en cualquier sistema operativo puede ser Linux puede ser Windows puede ser Mac entonces depende de donde te sientas cómodo se baja el IDE Arduino se instala y solo se conecta a la tableta y se programa es independiente si te sentís más cómodo en Windows se puede usar en Windows aunque en la experiencia a veces Windows con los drivers da un poco de dolor de cabeza porque uno conecta la placa y tal vez no la detecta y normalmente en plataformas como Mac o como Linux es instantáneo si porque me hubiera dicho que para configurarlo claramente tenía que ser Linux porque era más fácil la configuración que el circuito si es más fácil la configuración pero ya una vez está configurado el driver instalado no hay ningún problema puede funcionar en cualquier plataforma ok otra pregunta dentro de la presentación y de los productos que presentó vi una Raspberry ¿cuál sería la diferencia o ventaja de usar una Raspberry o un Arduino? ok a ver si lo puedo poner de forma fácil primero es un poco la filosofía de 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 las plataformas la Raspberry es lo que se conoce como es una computadora en tarjeta o sea la tarjetita Raspberry es toda la computadora solo necesita un monitor un teclado un mouse y ya queda funcionando el Arduino es un microcontrolador un microcontrolador digamos que es para hacer tareas específicas una computadora ya es más de propósito general nosotros le podemos poner le podemos instalar un Linux le podemos configurar todo tipo de programas pero esa es la diferencia esencial la Raspberry Pi es un sistema es un sistema en una tarjeta y la parte del Arduino es un microcontrolador la diferencia es esencialmente que el microcontrolador hace cosas bien específicas por ejemplo tiene entradas digitales o análogas que por ejemplo nos pueden servir para saber cuando alguien presiona un switch podemos encender un relé podemos hacer que se encienda una luz cosas bien básicas en cambio la Raspberry es un poquito más compleja porque requiere de un sistema operativo y tenemos que programar sobre el sistema operativo entonces agrega otra capa más alta de complejidad y a veces no es tan rápido porque el hecho de que nosotros tengamos un programita sobre el sistema operativo hace que cositas sencillas como encender un relé como activar algún dispositivo externo resulte más complicado porque hay que tomar en cuenta la complejidad del sistema operativo que simplemente conectar a la tableta y guardar el programa en el Arduino IDE cuando utilizamos una tableta Arduino entonces sacrificamos funcionalidad en el caso de las tabletas Arduino por facilidad de uso y rapidez de la parte de programación obviamente se pueden hacer cosas similares con la Raspberry pero es más complejo la parte de programación no hay como que un estándar porque como es un sistema operativo ustedes pueden utilizar C, pueden utilizar Python pueden utilizar lo que les venga en gana para programarlo y tienen que tomar en consideración las complejidades del sistema operativo según un Linux o sea alguna distribución específica para la Raspberry ambas plataformas son muy poderosas pero tal vez yo me quedaría para el tipo de proyectos que son más de controlar cosas de movimiento de sensores con Arduino también por la parte libre o sea la Raspberry Pi es una plataforma cerrada en cierta manera no tiene ustedes no tienen acceso a todos los detalles de por ejemplo las características del procesador hay varias funciones que no se pueden utilizar porque están cerradas por el fabricante entonces ahí tiene que ver mucho la libertad del uso de la plataforma si quieren algo más libre está por ejemplo la BeagleBone Black que es igual una computadora en tableta pero es más libre tiene un microprocesador que está bien documentado que no tiene restricciones de uso entonces tienen que que ver ahí que usan es un poquito más alto el costo pero es más libre la plataforma ¿ok? no sé si queda clara la pregunta o te confundí más sí, está bien gracias ok, bueno a ver creo que hay tiempo suficiente para más preguntas así que sin pena ¿quiere saber la verdad que tiene uno como estudiante de hacer proyectos digamos Arduino o OpenArden ok yo tal vez no lo vería si me lo preguntaran no tanto como estudiante sino que como lo que quisieras hacer o sea si vos estás pensando en un producto y quisieras que todo el mundo lo conociera y lo usara y se diera cuenta realmente ir por el lado de OpenHardware que ahorra un montón de tiempo de desarrollo o sea si vos como estudiante sabés cómo desarrollar un proyecto un prototipo rápido tenés la ventaja de que podés ofrecer soluciones rápidas y a la medida o sea si alguien necesita un control como el que decían de luces si alguien necesita algo que que maneje paneles de energía solar que controle temperaturas todas esas clases de cosas se pueden hacer con Arduino con la adición de que es completamente configurable por la persona que lo está utilizando con te doy un ejemplo con el caso de las tarjetitas de acceso con el caso de las tarjetitas de acceso hay un gran problema y es que hay casi que dos o tres fabricantes famosos en todo el mundo que tienen un protocolo cerrado y la interfaz que se utiliza para administrar los controles de acceso es una basura total o sea no se puede cambiar nada no puedes agregar funciones especiales entonces si utilizas Arduino por ejemplo si haces una solución basada en Arduino ya puedes modificar tu propio código unirlo a otras plataformas tal vez integrarlo con un sistema de recursos humanos que ven trajes y salidas de forma fácil y rápida y es una ventaja adicional que te da el Open Hardware la capacidad de hacer soluciones rápidas de armar prototipos rápidos y de hacer estas soluciones realmente en base a las necesidades de lo que la gente o tu proyecto o la gente para quien estás trabajando necesita ok alguna otra pregunta alguna otra pregunta beta o la... o y la... ¿o lo o